La pretensión es dar respuesta tanto a esa optimización del currículum de la que hemos hablado antes, como a las demandas que nos plantean las empresas, atendiendo de todas formas a la estacionalidad propia de algunos sectores, como a las circunstancias, a la coyuntura que nos sobrevenida en muchas ocasiones también.